¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y súper contenta de estar un programa más con ustedes. Y quiero saludar por acá a mi justiciera. ¡Hola Mariana! ¿Cómo te fue? ¡Qué bonita estás hoy! ¡Qué barbaridad! A mí lo de la primavera se me da. Sí, hombre, y lo rosado y tus pestañas. ¡Ay, qué linda estás! Mujeres hermosas, recuerden, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Y por supuesto, no podía faltar, Vero, ¿cómo estás? ¡Falto yo! ¡Hola, Vero, hermosa! ¿Cómo están, hermosas? Bien, gracias. Muy fresca, estás muy bonita. ¡Ay, muchas gracias! Así te caen los chinos sobre el... 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 los bucle, los bucle. ¿Los... chinos usted? Bueno, los bucles. ¡Chinos bucles! Para chinos los míos, ¿verdad? Sí. Muy linda, nos queda muy bien el calorcito, ¿no? ¿Qué me estás diciendo de las boleadoras? Ah, bueno, esto... ¿Cómo puedo decirte? Yo, sabes que tengo un show, ¿no? Sí, claro. Entonces... ¿Un show de bolas? Sí, bueno, si lo vamos a poner así, sí, de alguna forma. Yo tengo un show argentino de tango y folclor argentino, entonces las chicas salimos con vestidas de gaucho, bueno, muy modernas, con unas falditas muy monas, y hacemos todo lo que son las boleadoras que hacen los hombres en Argentina. Bailamos malambo con botas y hacemos todo lo que es todo un sistema de suertes con boleadoras. Ay, yo quiero ver, porque nunca nos ha invitado. Que aparte ya la escuché cantar muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy amable. No, no saben qué bien cantando. Yo creo que, o sea, no todo está dado para que lo hagan hombres o mujeres, sino también pueden hacer cosas que hacen los hombres las mujeres, ¿no? Exactamente. Con un estilo, con otras formas, ¿verdad? Pero sí se puede decir igual los hombres, ¿no? Claro. Oigan, y hablando de espectáculos, quiero darles, mandarles muchos besos y darles las gracias a Maite, a Carlita, a Claudia, porque el domingo pasado fui a conducir el evento de Frágil, y la verdad estuvo muy lindo, mucha gente fue, se hizo un gran donativo para Troquemex, entonces muy contentos por el espectáculo. Yo, Carlita, como siempre, estuvo maravillosa, y pues gracias a toda la gente que apoyó el evento, porque como saben, 50% de la taquilla era para Troquemex, para fondear niños con cáncer y varias, este, asociaciones. Exactamente, a las que apoyan, entonces, un beso. Felicidades. Y de eso es el tema de los hombres hacen cosas de mujeres, pero las mujeres hacen cosas de hombres. Ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen? Bueno, perdón, ya les voy a preguntar. ¿Tú qué haces que como que crees que es muy masculino? Un masculino, tú, de, de... Ah, bueno, antes que te conteste ella, yo, yo le he visto... Las boleadoras. No, yo, yo le he visto a ella... ¿Qué tiene como que ese hombre? Como desarmando los, este, los enchufes. ¿Ah, sí? ¿Te gusta de...? Sí, y entreperando los cables y eso, y eso es muy masculino, sin embargo, así como la ves, ella haciendo esas cosas. Hasta eso sí le he... Y a la mecánica, ¿no? No es cierto, yo no soy muy buena, mi injusticia. Bueno, no, no sé si eres buena o no eres buena, pero sí intentas y metes mano cuando tienes un problema, no estás esperando recurrir al caballero. Ah, no, bueno, pues es que si no me queda de otra, pues... No hay de otra, pero hay gente que no lo haría, digo, hay mujeres que no lo harían. Que no meten, que no meten mano. ¿Y tú, Justicia, era? Ah, no, yo sí. Bueno, las boleadoras. Bueno, hago muchas cosas. No, no, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo pienso que todos, tanto unos como otros, podemos, este, ser flexibles. Lo que pasa es que nos han metido o encajonado durante siglos con... La mujer juega con las muñecas. El hombre con los carritos. Y el hombre juega con los carritos. O sea, no puedes jugar. No, si te ven, no, tú eres niña, no puedes jugar con los... ¿Por qué no voy a jugar con los...? Mecánicas, ¿cuántas? Mujeres. Ah, no, ya. O mujeres futbolistas también. Mujeres futbolistas. Las boxeadoras. Claro, por supuesto. Y precisamente hoy vamos a hablar de la igualdad o rivalidad de género. Tenemos un invitado muy especial, así que quédense con nosotras, no tardamos nada. Ya regresamos a hablar de esto y a ver quién dice sí, quién dice no, quién dice todos iguales, quién dice cada quien lo suyo. Y ya regresamos. Locas enamoradas. Deja que la imagen alcance a tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance a tus oídos. Radio TV.mx Los Cap Dentales. Tentino del lado. Be.j L самой. Tentino del lado. L rappelleiz autoroadIC.mx 아� erstmal. Y ya regresa a tus oídos. Tentino del lado. Y ya regresa a tus oídos. Soledadоч d skip. Deja que la imagen aliento. Tentino del lado. Dice que la imagen, aport Smoothie. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Locas enamoradas Mucho más mi justiciera y libero de la rivalidad o de la igualdad de género porque yo tengo como hay muchos temas, ¿no? Porque no es lo mismo igualdad como personas, como seres humanos, que igualdad como, digo, el hombre es hombre. Lo que pienso es que está mal usado, el término, ¿no? Un poco sí. Y a veces también lo usamos a nuestra conveniencia. Me queda clarísimo, ¿no? Sí, sobre todo el hombre, sobre todo el hombre, sobre todo el hombre cuando te quiere, no, tú te quieres hacer igual, o sea, de pronto hay cosas que sí te las dicen en broma, pero hay cosas que sí surgen con mucho coraje. Bueno, entre broma y broma, pero sí es como... Pero no es eso, es otra cosa. Yo les voy a decir que para aclarar todos estos puntos y para tener una opinión masculina, porque me interesa mucho ver qué piensa el otro lado de la moneda, quiero presentarles a Gustavo Jiménez Pons. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Pues muy contentas de tenerte aquí. No, y para mí es un placer. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Gustavo! Gracias, Gustavo. Gustavo es comunicólogo, político, empresario, pero sobre todo un admirador y enamorado de la mujer, y por eso lo quise invitar a mi programa, porque no saben las cosas tan lindas que escribe acerca de la mujer, que de verdad yo dije, cuando empecé a leer todo lo que posteaba, que es que yo lo quiero en mi programa. No, te agradezco la invitación. ¿No? Entonces, para empezar, ¿cómo ves el tema, el término, como decía la justiciera, de igualdad de género? Mira, yo creo que todo este debate que se puede crear en la sociedad acerca de la igualdad de género y de el malentendido feminismo, ¿no? O sea, creo que para empezar tendríamos que ver de dónde viene esto del feminismo, ¿no? Claro. Este, de acuerdo a la historiadora Genevieve Fraissé, esto viene, quien lo sube al tema político es Alejandro Dumas Jr., quien en 1871 lo utiliza de manera peyorativa para referirse a las personas que, del sexo masculino que apoyan... A la mujer. Los reclamos de la mujer, ¿no? Ok. Es hasta 1881 cuando esta sufragista francesa, Obertin, lo sube a lo que es realmente, ¿no? Los reclamos por la justicia social y política de la mujer. De la mujer. Ahora, bien, esto, llevado a nuestros días, empieza a ser un tema de fricción entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres quizá lo llevan a un grado malentendido y los hombres también no lo aceptamos, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, porque es un poco hasta dónde es igualdad de género y hasta dónde es precisamente feminismo y este tema malentendido de hasta dónde debemos de llegar o hasta dónde no. No, es que el feminismo está bien. Los reclamos están perfectos. Lo que pasa es que es un tema cultural, es un tema de educación, porque ustedes no tendrían que reclamar absolutamente nada porque los tienen implícitos en su condición. El derecho está. De ser como ser humano y por su género, ¿ok? No tendrían que reclamar nada. Por lo tanto, es un tema de educación hacia el hombre. Exactamente. Es que también, Gustavo, hay un tema que se ha venido manejando a través de los tiempos de distintas instituciones, entre religiosas, políticas, sociales, de alguna forma donde la mujer nada más la marcaron en el tema de que tenía que estar detrás de la puerta cargada como escopeta. O sea, era para lo único que realmente ellos consideraban que la mujer tenía que ser riesgo para criar los hijos. Ese rol que le asignaron a la mujer de manera machista no es surreal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cultural. Es falta de educación y falta de conciencia también y falta de visión. Sí, sí, falta de cultura y falta... Porque desde chiquita ves el tema de tú tienes que servirles a los hermanos, tienes que... ¿Sabes? Digo, desde la casa, si ya nos están enseñando desde que tenemos dos, tres, cuatro años a servirle al hombre, a estar detrás de él, a ser como la sombra de él, pues obviamente creces con esto y te la crees. Y te la crees y la haces, ¿no? Tu meta va a ser buscar un buen hombre, casarte, tener hijos y es lo que te van inculcando desde... Sí, porque volvemos a lo mismo, no es más que falta de educación. Y está menospreciando también al hombre en ese aspecto, porque le están quitando el poder de decisión de decir mi mujer y yo compartimos lo mismo. Y mi mujer y yo tenemos los mismos derechos en esta casa, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que eso que tú comentas desde niños, que no... El hombre va tomando obviamente esa postura y... Claro, porque te van etiquetando, claro, porque van poniendo etiquetas y te van diciendo tú tienes que estar esto y tú tienes que... ¿No? Y este es tu papel y este es tu papel y de ahí no se puede salir. Bueno, mira, vamos a verlo de esta manera. Mira, tú ves a un hombre que ustedes llaman caballerosidad, abrir una puerta, dejarla pasar primero, bajar las escaleras por delante de ella en unas escaleras, etcétera, etcétera. Y ustedes lo llaman caballerosidad. Yo lo considero que son actos muy pequeños que podemos tener así ustedes para agradecer lo que ustedes representan en nuestra vida. Porque ustedes representan lo mejor de nuestras vidas. También es cierto que nos dan las mayores amarguras. Y dolores de cabeza. No, no dolores de cabeza. Fíjate, que es cierto, nos pueden romper el corazón y hacernos pasarlo mal. Una mano de cal y otra de arena, ¿verdad? Sí, pero realmente todo lo bueno que tenemos desde el origen de la vida misma proviene de ustedes. Ustedes son el motor de nuestros logros porque nosotros por ustedes queremos hacer muchas cosas cuando estamos cerca de una mujer que queremos, que además admiramos, aunque quizá muchas veces no lo reconozcamos. Pero finalmente todos esos actos no son porque así nos educaron, desde mi concepto. Son, y los realizo, porque son los detalles mínimos que puedo tener para decirle a esa mujer, gracias. No soy un mono amaestrado que aprendió todo. Bueno, pero tú en tu caso. Pero habrá muchos que sí lo hacen porque se los inculcaron desde pequeños y me tengo que levantar para que se levante la mujer, ¿sabes? Porque hasta lo hacen un poco a veces de mala gana. Yo sí he tenido experiencia de pronto de hombres que, ay, está bien, te voy a abrir la puerta. Oye. Es falta de visión, falta de educación y falta de cultura. ¿Por qué no lo haces de corazón? ¿Por qué no lo haces, como dices, no? Porque me quieres, porque me admiras. Así como yo puedo algún día, digo, y muchos días, tener cosas lindas contigo y tener buenos comentarios y hacer cosas por ti. ¿Por qué tú no lo haces por mí, no? Y de pronto también entra, entonces, el tema de las mujeres que ya no aceptan este tipo de cosas. Que también ahí ya estamos entrando en una época en donde yo tengo amigas. Una cosa como rebeldía, ¿no? A mí que no me abren la puerta. A mí en España me pasó, ¿no? Me voy a dar la vuelta para abrir la puerta. Y me dicen, no, no me abres la puerta, yo me la puedo abrir. Ah, eso es lo pésimo. Claro que te la puedes abrir. Y sabes que en un momento dado te puedes bajar y abrírmela a mí también. Claro. Pero en este momento me nace a hacerlo. No, volvemos a lo mismo. Son los pequeños detalles que podemos tener para decir gracias, ¿ok? A lo que ustedes representan. Ahora vamos a verlo desde el contexto humano. Esta reivindicación que no debiera existir porque, como les digo, ustedes los tienen. No los ganan porque si ustedes los ganan, alguien pierde. Y en esto lo único que gana es la sociedad en el hecho de reconocer no solo a uno de sus miembros, sino al miembro más importante de la misma. Los hombres no pierden con esto. Los hombres lo sabemos. Quien tiene el sartén por el mango siempre son ustedes. El día que en una relación ustedes se alejan, a nosotros es como si nos sacaran el esqueleto. Se desmueve la tierra. Sí, sí, sí. Sin embargo, ustedes, ustedes se refugian en el trabajo, en los hijos, en su vida. La mujer sale. Y van creciendo. La mujer sale. Y nosotros estamos. A mí que no me digan, porque un divorciado que deja a su mujer quizás está por otra, el día que se pone una borrachada y va y le está rogando. Sí, claro. Porque nunca dejamos de reconocer lo que ustedes representan en nuestra vida. Lo que pasa es que nos duele expresarlo. ¿Por qué? Por esa educación machista que en algún momento... Claro, y hay ese ego que no lo dejan, que lo sostienen, esa soberbia. Porque socialmente debió haber sido así, el hombre es fuerte, el hombre no llora, el hombre no sufre. No llora. No, eso es un mito. Claro. Y eso es una cosa que debe desaparecer de nuestro pensar como hombres, de nuestro sentir como hombres, y expresar lo que creemos, lo que queremos. Lo que sientes, ¿no? La realidad de las cosas es que, repito, ustedes representan lo mejor de nuestra vida. Y ustedes, como seres humanos, si nos podemos analizar aspecto por aspecto, son mucho mejor ser humano que nosotros. Son más resistentes al dolor. Son capaces de generar una vida. Yo, a mí, tener un hijo me toma 15 minutos y me la paso bomba. Claro. Ustedes se juegan la vida durante nueve meses. Y de ahí solo es el principio de un proceso. Así es, así es. Entonces, ustedes son capaces de crear vida. Ustedes son, de verdad, el elemento de las nuestras que nos motiva y nos hace crecer. Ustedes, en el momento que nos dejan de admirar, se acabó. Claro. Muy cierto. Nosotros nos seguimos fijando en cosas banales, ¿no? Para creer en ustedes. Pero ustedes, cuando dejan de admirar a un hombre, adiós. Y esa admiración entra el respeto también. Nosotros dejamos de admirar a los hombres por la falta de respeto de ellos hacia nosotros. No, y porque no crecen, porque el crecimiento emocional, cultural y profesional se estanca. Claro. Se estanca. Y entonces ustedes siguen creciendo. Esa es una gran cualidad de ustedes. Ustedes tienen otra cosa que es maravillosa, que se llama instinto maternal. Yo soy papá y mamá. Yo me quedé con mi hija desde los dos años. Y he tratado de hacer el mejor trabajo como padre y tratando de suplir a la madre, que no se puede en mi vida. La realidad es que el instinto maternal no se puede desarrollar. Sí, no, no. Es esta. No hay manera. Es esta. Y esa conexión que se genera con los hijos por el instinto maternal es imposible de suplir. Nosotros somos proveedores, nada más. Pero no tenemos esa capacidad de brindar a los hijos. Eso es otro don maravilloso que tiene usted. Entonces, no somos iguales. Si somos justos, son superiores. Pero somos complementos. Te hago una pregunta, Gustavo. ¿Eso tú crees que está en el ADN de cada uno de los individuos? ¿O está en la educación que otorga la mamá o la familia desde que esa criatura, hombre, está chiquito? Yo creo que venimos arrastrando un bagaje cultural. Una historia muy larga. Al respecto del machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en efecto, impusimos las cosas por la fuerza física. Después, en la era moderna, hemos venido tratando de imponer nuestra razón en base no solo a la fuerza física, sino al dinero. Claro. Básico eso ahí está. Entonces, ¿qué pasa? En un divorcio, nosotros, ¿cuál es la presión? El dinero. El dinero, por supuesto. Te voy a hacer la vida de cuadritos con el dinero. Con el dinero. ¿Por qué poca cosa somos, no? Sí, porque a través de eso nada más. Tenemos que hacer valer el dinero. Pregúntanos. 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 No reconocemos, tampoco perdemos nada. ¿Sí me entiendes? Se aprende. No. Sí, pero el tema del ego. Creo que ganamos mucho. Claro. Pero el ego es una actitud bastante estúpida. Claro. En todos los sentidos. Pero ahí lo tienen. Sí, exactamente. Pero ya está. Ok, es cultural, es educativo. Claro. A ver, si las mujeres crecieron, como decía Mariana, creyendo que su rol es cuidar a los hijos, atender al hombre, eso es lo que nosotros históricamente tratamos. Aprendieron. No, tratamos de que prevaleciera. ¿Por qué? Porque nos convenía. Pero te repito, si somos justos, si somos objetivos, la realidad es que la sartén la tienen ustedes por el mango. No queremos que se den cuenta porque nos va a ir como en feria en un momento dado. No, y tan está yendo como en feria que precisamente por eso no están funcionando ahora los matrimonios. No, porque la mujer también, vamos a decir, lleva a otro nivel su independencia. Claro. ¿No? Pero tú me dices una cosa. Son extremos lo que hemos tomado. Digo, algo que está pasando, yo soy divorciada dos veces y algo que ha pasado en mis matrimonios y en mis relaciones y también con amigas que tienen experiencias similares a las mías de pronto es el tema de como mujer trabajas, ¿no? Entonces ya ahora con todo esto del feminismo y la liberación y tal, tal, ya las mujeres tenemos una carrera, ya nos dedicamos a los hijos, pero también tenemos una carrera, pero también te dedicas a la casa, pero también te dedicas a ser esposa, ¿sabes? Entonces creo que ahora la mujer ha tomado demasiados roles y el hombre se ha quedado con uno mismo, el de proveedor. Y creo que por eso no están funcionando los matrimonios ahora, porque la mujer se tiene que dividir cada vez más en más cosas y el hombre ha estado un poco sentado en, soy el hombre, voy, trabajo y de pronto no ha ayudado, cosa que en Europa ya no está pasando, porque el hombre ya se ha sumado a ser papá, ayudar en cosas de la casa, ¿sabes? Entonces hay un equilibrio y están funcionando, ¿por qué están funcionando las parejas allá? Exactamente por eso, porque se han complementado y han sabido y el hombre ha crecido y ha dicho, ok, yo trabajo, tú trabajas, entonces yo me voy a sumar contigo y sumamos fuerzas y entonces así creamos algo, cosa que aquí en México y en los países latinos desgraciadamente no ha pasado y ahora las mujeres tenemos como demasiada carga, ¿ves? Creo. Sí, nos ha costado muy caro eso de tratar de hacer varios errores. Bueno, pero también existe otra situación que yo compararía en un ejemplo muy burdo, pero entendible, la España de antes de con Franco y después de Franco. Sí, cuando estaban con Franco, pues tenían un régimen muy estricto y la gente de España pues carecía de muchas libertades. Entonces, cuando muere Franco, pues la gente de España y sobre todo la gente joven sale a la vida. Explota. Sí, explota y entonces ves que la marcha, como lo llaman ellos en España, pues era de sol a sol, este, que ellos disfrutaban de la vida, quizá un poquito en exceso, ¿por qué? Porque no tuvieron esas libertades antes. Entonces, ¿qué sucede ahora? Y a mí me ha pasado, ¿no? Vas a empezar una relación y te dicen, es que no sé si meterme en la relación porque todavía me quiero divertir, porque todavía estoy con mis, también es que quiero estar con mis amigas, es que quiero vivir estas cosas, porque no sé si ahorita todavía estoy preparado para dejar mi libertad, ¿por qué tienes ese concepto de que vas a dejar tu libertad? A mí, ¿qué más me da? Porque vivimos, perdón, vivimos en una sociedad de machos sí o sí, Gustavo. Por eso. No, no, me queda claro, y por eso te traje el programa, no, me queda claro que no, pero la mayoría de los hombres, hoy por hoy en este país, tienes una relación con ellos seria, y si es como, vente, y quiero ponerte en tu jaula de oro y de aquí no sales, la mayoría sí son así. Sí, estoy de acuerdo. La semana pasada tuvimos un cantante invitado que compone sus canciones, si oyes las canciones como son, sí, te quiero tener en mi casa y ahí en mi este, en mi recámara, en mi cocina y no sé qué, y no dejarte tenerte todita para mí, y ahí está, te hablo de todo. Bueno, bueno, tenemos la declaración de este retrasado mental que dijo que si no sabía usar el trapeador, la mujer no le interesaba. ¿Cómo se llama? Juan. Es un grupo de banda, ¿no? Sí, 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 pero un perfecto retrasado mental. Y hubo otro que hace algunos años dijo, ustedes no tienen que estar aquí opinando, y era un político, y tienen que irse a lavar las ollas. Bueno, mira, te voy a decir. Por ejemplo, ¿no? En una concentración. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar en una mujer que sobrepasa al hombre. El caso de Marta Sagún con Vicente Fox. O sea, Marta Sagún asumió el rol del presidente que le faltaba desarrollar a Vicente Fox. Hay cuenta una leyenda que cuando al principio del sexenio de Vicente Fox, él juntaba a varios empresarios, etcétera, etcétera, para ver qué opinaban del país, qué se podía hacer. O sea, una buena intención. En alguna, en estas reuniones, se cancelaron. ¿Por qué? Porque dicen que Fox, todo se volteaba y le decía, ¿y tú qué opinas, Martita? Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo doblegó. Y Martita no era el presidente electa del país. Martita no debía opinar. No le correspondía. Martita puede tener una respetable opinión. Claro. Pero Martita, la opinión que se la diga en la cama. Y alguien que comparte la cama contigo tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Por supuesto. Entonces, eso tampoco es el rol que se debe de tener. Como tampoco esto que se ha denominado las feminazis, ¿no? O sea, que a mí el término no me gusta, es peyorativo. Es completamente despectivo. Sí, es despectivo. Que es, quizá en la óptica de algunos, es la radicalización de la exigencia de los derechos que proclama el feminismo. ¿Ok? Yo no lo juzgo. No lo critico. Lo único que creo que no es la forma es, por ejemplo, como sucedió en la marcha esta de Vivas Nos Queremos, el 24 de abril, que algo que era para reivindicar lo que sus reclamos sociales se convierte en un desmán. Es un circo, perdón. Y van y rayan o pintan el monumento a los desaparecidos de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Que no es lo que es. Yo le quiero decir a las mujeres, si lo quieren de un hombre. O sea, creo que los que tenemos que cambiar, y no va a ser a golpe de marchas y de esas cosas, sino a golpe de educación, de mostrarlo en la casa, de mostrarlo en la cotidianeidad de nuestras vidas, que ustedes son una parte verdaderamente importante para las nuestras y para la de la sociedad en general. Que ustedes son un eslabón fundamental para que las cosas funcionen. Pero no tienen que hacer los reclamos de ninguna manera. Cuando yo fui candidato al gobierno del Distrito Federal, me tocó una reunión con personas que apoyaban la diversidad de género, la diversidad sexual y todo eso. Y ellos reclamaban derechos especiales. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué te voy a crear derechos especiales? Tú ya los tienes como ser humano, como ciudadano, como todo. No necesitas derechos especiales. No necesitas reconocimiento. El que tiene que cambiar soy yo para entenderte a ti. Que eres capaz de hacer lo mismo que yo. Que eres una persona productiva. Que eres una persona de bien. Pero lo que hagas con tu cuerpo a mí me importa un demonio. Tu preferencia sexual también es tu derecho. Pero no tengo que crear derechos especiales. Y lo digo ni a ellos ni a las mujeres. ¿Por qué? Porque lo único que hago al crear derechos especiales es tu estigmatización. Claro, totalmente. Tú eres diferente. Y es la sociedad moderna. Hemos creado una serie de estupideces. Porque no hay otra manera de decirlo. Ahora en los discursos políticos. Porque los mexicanos y las mexicanas. ¿Por qué? A ver, somos mexicanos. Bueno, te voy a decir, Gustavo, que no solamente es en México. Esto es un tema mundial. Yo me ha tocado oír discursos de distintos. De Rajoy, de Putin en la traducción. Ellas y ellos. Es una cosa. ¿De dónde nos mandan esas cosas? Cuando tenemos... ¿Sí? Es para decir ellos y para decir todos. ¿Sabes qué? Es increíble que todo eso lo convirtamos en un arma política. En un voto impolítico. ¿No? ¿Por qué? Porque electoralmente en México son más las votantes mujeres que hombres. Claro. También lo digo abiertamente. Hoy, gracias a ese género, tenemos un idiota. El presidente. ¿Me entiendes? Porque votaron por él. Porque estaba carita como si las fuera a invitar a salir. Estoy muy lejos. Sí, exactamente. Bueno, yo no puedo hablar mucho. Vamos a un pequeño corte. No tardamos nada. Está súper interesante el tema de hoy. Regresen. Digo, vayan a por un... Un tequilita. Por un escalón. Sí, porque me faltan cosas muy serias. No, porque vienen con su vida fuertes. No se vayan y regresamos. ¿No? Locas enamoradas. No se vayan y regresan tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. La ciudad de videota. Radical de Fozante. Alfonso Reyes, ciento noveno. La ciudad de Fozante. La ciudad de Foz Eating. La ciudad de Foztery va a salir. No. La ciudad de Fozante. ¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen... Radiotv.mx La Radio TV Radio TV Locas enamoradas. Radiotv.mx Oigan, qué bueno que siguen con nosotros. Nosotros ya nos podemos echar unos tequilas, no, unos mezcales, ya saben que yo soy mezcala. No, yo tequila. Pero bueno, seguimos aquí. Un tequilita. Seguimos aquí con Gustavo. Y estamos hablando precisamente de esta igualdad malentendida o equidad de género. Que yo de pronto también, te decía hace rato, el tema de que la mujer quiera ahora tomar roles de hombre. Digo, no sé cómo lo ves tú, pero a mí de pronto me... O sea, el hombre está hecho... Hablabas un poco de la fuerza, ¿no? Del tema de la fuerza masculina, que de ahí un poco viene todo este bagaje de enseñanzas y por qué el hombre se creía superior o estaba por encima de la mujer y por qué él dominaba y tal, ¿no? Y entonces yo de pronto sí pienso que... Digo, finalmente, pues si somos diferentes, sí o sí. Digo, no hay manera, ¿no? Tenemos órganos sexuales distintos. Pero complementarios. Pero complementarios, precisamente. Exacto. Entonces, yo de pronto este feminismo de yo puedo hacer todo sola y yo no necesito de un hombre... Me causa... Es cosa. Es que muchas mujeres... Es que muchas mujeres ahora dicen que están mejor solas que cada hombre. Sí, lo que pasa es que vuelvo al... Perdón que te interrumpa. Hay muchas personas que ya no quieren volver a sufrir ese mismo tramo, ¿sí? Y dicen, bueno, yo asumo mis cosas, cuido a mis hijos, trabajo y no tengo que tener al lado alguien que me esté... Para salir adelante. Que sí, además, eso le da fortaleza, pero ellas están en un tema de rezongo. Están en un tema de dolor. Pero, ¿cómo para qué, mi justicia? Pero, ¿cómo no, Mariana? ¿Para qué? Quizás no has tenido esa, pero hay mucha mujer de la que vemos. Y que acá no ha sido también por dentro, esa falta de... Claro, pero es tanto el rezongo y es tanto el enojo, por así decirlo psicológicamente, que no están pudiendo ver el panorama exterior. Entonces se cierran y ya no. Entonces, aunque llegue la persona idónea, no la va a poder ver. No la va a poder ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está tan enojada y porque nada más está encerrada en su... Pero también hay que comprender esa parte. Es un resentimiento de lo que te hablamos. Es un resentimiento muy grande. Pero tú, como hombre, ¿qué opinas de este tema, de este tipo de mujeres que llevan el feminismo como a su máxima expresión, ves? Y dicen, yo puedo a todo y yo sola voy a salir adelante, pese a quien le pese, por encima de quien sea y, ¿sabes? Voy con todo. A ver, ¿qué pasa si agitas una Coca-Cola? Sí, me explota. Me explota y además sube la espuma y todo, pero después baja, ¿ok? Lo que estamos viviendo es eso. O sea, fue la explosión verdadera del feminismo. Entonces, asumen ese rol donde se sobreponen al hombre. Se sobreponen, exacto. Donde ya dicen, el hombre no es necesario, ni siquiera para la parte sexual. Me queda claro. Si me entiendes y ves las cuentas de la tarjeta de crédito, Duracell, 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 ¿no? Y también, ahora ya, y ahora ya también, nada más para la parte sexual, para la parte reproductiva. Porque ya hay muchas mujeres que ya están comprando esperma y que hacen estas inseminaciones in vitro y tal. Pero eso es muy egoísta. Para no tener un hombre al lado. Yo eso lo veo muy egoísta. Totalmente. Porque también el bebé tiene derecho a tener... Un papá. La figura paterna y la... Sí, pero ¿sabes qué? Yo considero que las mujeres que llegan a hacer eso dicen, a ver, yo decidí en este momento con mi cuerpo cuándo debo tener un hijo. Y es verdaderamente su derecho. Es su momento. ¿Ok? Después, quizá, yo encuentre a la persona que me acompaña y haga el rol de figura paterna. Pero esa es mi decisión. Sí está bien. No lo veamos tan mal. Sí, cuando está listo desde ese punto. Pero tenemos que aprender a ser no tolerantes, porque no es un acto de magnanimidad. Tenemos que aprender a ser incluyentes, a tener la visión suficiente para entender cada una de las derivaciones del feminismo. Y el feminismo tiene un origen. El machismo no. El machismo se remonta al origen de los tiempos. El feminismo tiene una razón de haber surgido por ese machismo arraigado. Pero hoy por hoy creo que una sociedad que se considere justa y que quiere que se... Debe ser incluyente. Y no tolerante. Es incluyente. Ahora, el sistema publicitario, el sistema mercantilista, esos sistemas que son los que venden publicidad, los que... También están usando esa parte para exacerbarlo más el tema. Respecto a que a mi... A lo del tema de la mujer, a lo del tema de lo que acabas de decir de esa explosión de las mujeres que están... Lo están usando políticamente. Ah, claro. Lo están usando a nivel... Económico. Económico. A nivel de publicidad. A nivel de medios de comunicación. Ellos también están sacando ese recaudo para ellos y empujan a la situación. Pero no es nada nuevo. Las televisoras, o sea, que finalmente sirven a unos intereses, además de los suyos propios, ¿qué hacen? Dirigir. Claro. Dirigir, encauzar las opiniones, el consumo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Es un buen rubro para ser explotado. Totalmente. ¿Ok? Es un buen rubro para ser explotado. Están en su derecho de hacerlo. Lo único que necesitamos es una sociedad más consciente y más educada. Pensante. Y pensante. Para que no suceda eso. Vamos a decir, el gran punto es explotar siempre. Por los medios de comunicación masivos, sobre todo los preponderantes, es la ignorancia. Totalmente. Claro. Hace en algún tiempo, algunos años, Azcárraga lo dijo. Bueno. A ver, mi padre estaba presente cuando lo dijo. Mi familia se dedica de toda la vida al cine y la televisión. Que ellos no hacían televisión para... A ver, si me permiten decir cómo lo dijo. Cómo lo dijo. Yo dijo que a la gente le gusta la mierda. La mierda es barata y por lo tanto le van a seguir dando mierda. Esas son las palabras textuales. Textuales. Sí, sí, sí. Ok. Y de verdad ha continuado con esa... Política. Política. Tanto de programación como de orientación a la política y al consumo. Y si observas, yo no soy de verte en novelas, pero en algún momento alguien que estaba en su casa y pasó de... Mira, mira, todo el sistema está en tener a la mujer encuerada. Totalmente. Sí. Ahora, en los últimos tiempos, las ves a las chicas... Te hablo de lo mexicano. Es sexualizar a la mujer. Sí, es sexualizar a la mujer y decir... Convertirla en un objeto. En un objeto como que es para lo único que sirve. ¿No te parece... Este fatal. ...un destello más grande de ignorancia que eso? Entonces, pero ¿quién lo compra? Las mujeres. No, y los... Y los hombres. Y la sociedad. Y los hombres, la sociedad. Y se lo creen. Y eso es lo que está bien, ¿no? Mientras más exuberante, más silicón, este... Y más enseñe, más vendo, ¿no? Y calladitas. Y calladitas porque se ven más bonitas. Así es. Qué estupidez. ¿Quién se lo permite? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Quién lo compra? Todos nosotros. Los pueblos. Estoy de acuerdo. Entonces, no. Vamos a entender que tenemos, a pesar, como te dije, que yo en lo particular, y creo que todos los hombres al final del día, lo sabemos, quizá nos pesa. No nos duele, nos pesa reconocerlo, este... lo que les dije. Ustedes son seres humanos mucho más completos, pero al final de cuentas, no por eso son autosuficientes, ni no por eso nosotros dejamos de ser, junto con ustedes, complementarios. Es la otra mitad, ¿no? Sí, es la otra mitad, donde estamos uno al otro. Hablabas de la fuerza física, yo tuve el gusto de cuando viví en España de conocer a Coral Bistuer, la campeona del mundo de taekwondo. A ver, me hacías así, y era una piedra. O sea, era más fuerte que yo. Por supuesto. Entonces, ya, yo sigo siendo superior, no es cierto. Tampoco es la fuerza física. Claro, claro. Juguemos ahorita unas vencidas y sí me estás en la torre, la verdad. Sí, pero a ver, lo que te quiero decir es que... Totalmente. Hay ejemplos, hay ejemplos de... Rebasamos los límites, ¿no? A ver, esta mujer, ¿alguno ha visto Juego de Tronos? Sí. Sí, bueno. Esta mujer, que es como un caballero, que mide dos metros, a ver. Así es, así es. Me le pongo al brinco, me da una cachetana, me ababanca la cabeza. O sea, en la vida real, no en Juego de Tronos. Un ejemplo que siempre dicen que las mujeres la cocinen, y perdónenme, pero los hombres cocinan... No, bueno, los mejores chas del mundo. Bueno, yo tengo un amigo que de verdad cocina impresionantemente, y esa es su pasión, es un cibarita, y le encanta, y esa es su manera de halagar también a las mujeres y de conquistarlas. Entonces, lo hace perfecto. A mí el agua se me quema, no lo puedo hacer, ¿me entiendes? O sea, pero hay gente que tiene esas cosas. Somos complementarios. Lo único que nos diferencia verdaderamente, y además, muy importantemente, es el hecho de que yo soy incapaz de traer una vida al mundo. Ustedes sí. Y eso es de reconocerse, de admirarse, de halagarse, y por lo tanto, de agradecerse. Sí, eso, fíjate, pues antes, en los siglos, allá en la antigua Grecia, tenían mucha admiración por la mujer. Mucho respeto. O sea, todo era mirado de una forma... Pero a través de los tiempos, yo creo que ciertos grupos que no les convenía, fueron propagando un sistema contrario en contra de la mujer. Por lo que te digo. A ver, nuestros argumentos son muy endebles para pretender tener un control. Es la fuerza física y hoy el dinero. Que se acerque el micrófono, mi justicia. ¡Ay, es que lo estoy oyendo! ¡Que no se oye! A que yo me acerque. ¡Oh, guau! Pero ojo, mujeres, ojo, porque como decías, Gustavo, todo empieza en la educación, y nosotras somos las que estamos educando a los hombres del mañana. Entonces, ojo, ojo con estas cosas de, tú eres hombre, no puedes llorar, ojo con estas cosas de, tú tienes que sentarte y yo te sirvo, ojo, porque de verdad, queremos sobresalir como mujeres, tenemos el tema del feminismo, queremos igualdad, pero nosotras tenemos que empezar con nuestros hijos y tenemos que empezar en nuestra casa. Porque de nada sirve salir a las marchas, en toples, y hacer todo un merequetengue, si en tu propia casa no estás educando a tus hijos de varones y a tus hijas mujeres con esta mentalidad de igualdad y de equidad. De nada, de verdad, va a servir. No, estoy totalmente de acuerdo, pero además no le digas a tu hijo que es predominante, sino que tú no le digas a tu hija que no necesita a los hombres, ¿no? Que tú puedes sobresalir, no, tenemos que, ahora sí, que profesar educación con conciencia y habiendo asumido lo que estamos diciendo, ¿no? Cada uno tiene su rol en la vida, ninguno puede verdaderamente estar sin el otro, al final de cuentas, no vamos a crear un mundo de amazonas. Sí, claro. ¿No? Ese no es donde los hombres son esclavos. Como no vamos a crear un mundo de machistas donde las mujeres están sometidas a los caprichos del hombre. Tú hablabas de las relaciones, de que cómo tratan de controlarse a las relaciones. No, el hecho de que tú tengas un compromiso con alguien no infiere que tu vida se acabó, tu vida individual se acabó, ni una exclusividad, no adquieres derechos ni cadenas, ¿me entiendes? Y es la calidad del tiempo que pasan las personas, no la cantidad del tiempo. Si tú quieres salir con tus amigos, estás en todo tu derecho. Si yo no confío en ti, entonces ¿para qué estoy contigo? ¿El problema de quién es ahí? Sí. ¿Del hombre o de la persona que no está creyendo en la otra persona? Yo, desde mi, también, desde mi óptica, a ver, ¿por qué no puedo confiar en una mujer? ¿Qué puede hacer una mujer engañarme? A ver, para mí solo hay dos razones. O yo estoy haciendo las cosas pésimamente con ella, y entonces me lo merezco, o ella no sabe lo que tiene. Por supuesto. ¿Me entiendes? Y si no sabe lo que tiene, buena tarde. Claro. Y mejor para mí. No sufrimos nadie. No, si sufres, pero mejor, porque vas a sufrir más adelante. Claro. Pero si tú hiciste las cosas mal, pues también reconoce. Asume la responsabilidad, ¿no? O sea, hemos creado tantas imágenes distorsionadas de la realidad. Si un hombre se acuesta con mil mujeres, ¡qué fregón, ¿no? Es el macho número uno. Y la otra es una golfa. La otra es una golfa. Entonces, sí. No, porque no cobra. No cobra. Sí, entonces nada más es una golfa. Iba yo a decir otra cosa. Sí, no, no, ni siquiera lo digo yo. No, 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 y ese concepto, y esa palabra, que no quisiste decir que es puta, un to, no es así. Tienes el mismo derecho de hacerlo que yo. Lo único que cambia cuando eres pareja, es el compromiso de, estoy contigo. Claro, claro. Pero no dejo de tener mi vida. Claro. Y yo debo, como hombre, estar contigo. Pero no dejas de tener mi vida. Pero sí, pero quiero estar contigo porque me complementas en mi vida, porque traes cosas a mi vida. Pero no quiero estar contigo y con esta y con esta y con esta. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, porque adquieres un compromiso. Sí, porque adquieres un compromiso. A ver, pues sí, a ver, en la vida solo podemos escoger nuestros amigos y nuestra pareja. ¿Ok? Entonces, ¿por qué demonios vamos a escoger una que llena un cuarto del tanque de nuestras expectativas? O tú vas a escoger un hombre que no llena más que mínimamente las tuyas y no tiene. ¿Para qué? Para, para, no. Tienes esa libertad de libre. Cuando no existe el abanico completo. El río de hacerlo. Exactamente. Entonces, llena tus, llena. Que llene tus expectativas. Tus expectativas. Que llenes tú la de él. Compartan. Y no absorban la vida el uno del otro. Y sean felices. Y sean felices. O sea, yo te voy a decir algo que he podido descubrir a mi edad, ¿no? Algo que es bien importante no solo es la atracción física, el dichoso, la dichosa química, ¿no? La química, sí, claro. La química, sí, claro. No. ¿Sabes qué necesitamos y que falten las parejas y que se muere? El que tú me hagas reír y yo te haga reír. Claro. ¿No? Porque nos hemos... Tener tus momentos de diversión. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser relajado. Y cuando adquirimos compromisos parece que se vuelve la piedra del pípila. ¿No? Sí. O sea, no es así. Cada quien debe en tu vida crear una pareja increíble no es el sometimiento de uno al otro. Es nada más el gozar la libertad. Gozar. Divertirse. Del otro y gozar la tuya misma. Ahora, ¿te das cuenta que todo esto que estamos hablando, que tú estás platicando también, ¿cuándo crees, Gustavo, que este granito de arena se convierta en el mar? Era lo que te iba a decir. Ya un poco cerrando con el tema, ¿hasta dónde crees que llegue esto? No, obviamente es como la evolución. Tardará sus años. No lo podemos empujar a que sea más rápido. Ojalá, no por ustedes, por nosotros mismos como hombres, suceda lo más rápido posible. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero finalmente es un proceso de evolución. No va a pasar el día de mañana, no va a pasar tal vez en cinco o diez años, pero evidentemente llegará. Pero tú crees que ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Así como pasamos de ser neandertales. Sí, claro. ¿Entiendes? Vamos a volver a pasar por esa etapa. Vamos a dejar de ser neandertales en nuestra manera de pensar para abrirnos al reconocimiento y a la justicia de lo que en nuestra vida representan las mujeres. Pues porque no estaríamos aquí si no fuera por las mujeres. Claro. Oigan, ya nos tenemos que ir. Qué horror porque tendríamos que platicar tres, cuatro, cinco horas más. Espero que otro día vengas con vosotros. Cuando quieras, Mariana. Será un placer. Gracias. Pero tus conclusiones. Pues mujeres, no compitamos. Mejor vamos a ser como buen equipo. Siempre necesitamos tanto las mujeres al hombre como el hombre a la mujer. Sí, desde la naturaleza siempre el hombre es proveedor. La mujer es como una bandeja, ¿no? Una bandeja. Pero vamos a dejar de estar como tú puedes más, yo puedo más y disfrutemos. Yo creo que lo que decías es muy cierto, ¿no? El mejor estado es siempre estar con una pareja. Mi justiciera. Bueno, hay algo que hablaron hace un rato, que me toca vivir muy de cerca con mucha gente. No pueden estar en el divorcio o divorciados y usar tanto una parte como la otra a los hijos para someter al otro. Esas son cosas absolutamente negativas que ustedes como grandes ahí van. Pero quien van a pagar las consecuencias son los niños. Entonces, así nunca vamos a poder progresar y cambiar esta historia. Y recuerda, tu mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g Gustavo, tus conclusiones. No, pues mis conclusiones, ¿qué te puedo decir? Yo tengo una admiración muy grande por su género. Me encantan las mujeres, me encanta que estén en mi vida. Y lo único que te puedo decir, esto no es una competencia. Esto es una cuestión de entender que somos complemento. No hay nada más que decir. Creo que ahí está todo. Y yo les digo, educación, de verdad, todo viene desde la casa. Eduquen a sus hijos como quieren verlos en un futuro. Gracias por haber estado con nosotras. Nos vemos el próximo viernes. Gustavo, un placer. Un millón de gracias nuevamente. Y pues síganos en las redes sociales. Por cierto que no las dijimos hoy por estar en el... Sí, sí, pues se nos había. Sí, caray. Pero síganos en Twitter, arroba enamoradas TV. Y en Facebook, de locas enamoradas. Y cualquier pregunta, ¿tus redes sociales, Gustavo? Pues bueno, estoy como Gustavo Pons. ¿Qué? Este, y pues mi correo es gponsumo, arroba live punto com. Bueno. Bravo. Chao, nos vemos en el próximo viernes. Síganlo. Sigan a Gustavo. Bye. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó. No, 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 no